Antes decían que una forma sólida de conservar un empleo era volverse indispensable en él, ahora eso da igual, te echan a la calle así nada más, pero hay excepciones. No estoy diciendo que dispuse ciertas cosas en el lugar del que me despidieron el año pasado para que requirieran mi presencia. No estoy diciendo que como resultado me llamaron de vuelta. No estoy diciendo que me sorprende que haya funcionado. No, para nada. Eso sí, jamás llegaría al extremo de volverme en la calle de un superior para mantener un puesto. Claro, el motivo de la devoción de Smithers hacia Burns es diferente y todos lo conocemos, pero eso aquí no es prominente, o casi. El tema de esta trama es la dependencia del viejo hacia su subordinado y viceversa, y de cómo un súbito ataque de su reemplazo lo llevó a ser más autónomo y a despedir a quien creíamos que era su empleado indispensable. Al equipo creativo de la temporada 7 le sorprendió que no hubieran usado ese concepto hasta ese entonces. Después de todo, Homero siendo el asistente del señor Burns es una historia que se escribe sola. Ciertas cosas me hacen pensar que la hicieron en el momento preciso y otras me hacen desear que hubiera tenido lugar antes. Veamos por qué. Una vez más la broma del sillón fue reciclada y su explicación se halla en un video anterior. Es la noche de empleados en la pista de carreras de Springfield, y a diferencia de Elzar en la última infosfera, cuando el señor Burns dice que todo está a su cargo significa que los asistentes no tienen que pagar. Así es, este viejo ávaro resultó menos mezquino que el chef de Neptuno. Los arrancones, cuarto de milla o drag racing, el otro drag racing, son carreras en donde sus vehículos compiten en distancias cortas alcanzando grandes velocidades en muy poco tiempo, y cuentan con patrocinadores pintorescos. No quisiera saber qué es por grafía amalgamada, ni tampoco me interesaría participar en esas carreras. Sería mucho mejor ser el anunciante que le pone emoción al asunto. Y la primera carrera es a beneficio del gran piloto Lalo Murdoch, Murdoch, Murdoch. Durante algún tiempo creí que decía gordo, 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 pero dice Murdoch, refiriéndose al retador del peligro, Lance Murdoch. El tipo no solo se lesiona en sus espectáculos, sino que parece tener un grave problema de bebida, o hepatitis. Por otro lado, Burns toma cerveza como si fuera un jarabe, a pesar de que ya la había consumido como usualmente se hace, e incluso se embriagó un par de veces. No sería su único cambio. En previas ocasiones interactuó normalmente con otras personas, pero aquí lo muestran incapaz de comunicarse con alguien del común, ya que sintió que un embriagado Lenny lo atacó con un terrible pulgar arriba. A pesar del incómodo incidente, Burns tranquiliza a Smither señalándole su mecanismo de defensa, el cual funciona como una broma doble. En inglés, mazo es mace, que también aplica a los sprays de pimienta que la gente usa como autodefensa, por lo que la audiencia creería brevemente que se refería a eso. Y lo otro es que alguien como Burns sería incapaz de levantar ese mazo en caso de que algo le pasara. El arma no aparece ahí cuando Lenny se acercó a él, con el fin de no arruinar la broma. El desconsuelo de Smither por descuidar a su jefe y no poder complacer sus peticiones le causa un par de arranques histéricos, y Burns le sugiere tomar unas vacaciones. Por lo general Homero es seleccionado para alguna tarea en la planta nuclear de forma orgánica, ya sea captando la atención de Burns a través de sus cámaras de seguridad o tropezándose con él. Aquí decidieron burlarse de eso con Smither buscando en la base de datos de la compañía. Ahorrarse el trabajo de pensar en una situación natural resultó en algo muy gracioso. Homero debe aprender la gran cantidad de tareas que Smither ejerce para su jefe. Igual que en lucha de clases en Springfield el doblaje le quitó un cero a una cifra, porque eran 2.800 tareas, no 280. También cambiaron el presidente con el que la mamá de Burns tuvo un amorío, poniendo a Woodrow Wilson, ya que en el original mencionan a William Tuft. Al menos se aseguraron de que fuera un presidente cercano a su periodo. Bien hecho. Entre las primeras peticiones de Burns a Homero se incluye un huevo de lodo, ave que se extinguió en el siglo XVII, así que el viejo no pudo haberlos probado a menos que él sea una especie de criatura inmortal. Homero debe madrugar al día siguiente a prepararle el desayuno y nos enteramos que suele levantarse temprano a ver una novela, o en el diálogo original, Los Pequeños Traviesos. Hay algo místico en ver televisión a esa hora, sobre todo cuando se trata de caricaturas y programas viejos. Al estar uno medio dormido a veces se confunden con tus sueños y experimentas cosas interesantes. Un detalle que pasa rápido es que la cocina de Burns está diseñada como una de siglos anteriores, con artilugios que parecen instrumentos de tortura. Algo a destacar de Homero en esta historia es que no hizo nada de mala gana, al contrario dio su mejor esfuerzo, pero fue entorpecido por su falta de inteligencia o la falta de lógica en el mundo Simpson, en el que todo estalla en llamas sin motivo alguno. Así que como desayuno le llevó a Burns unas donas, quien en vez de referirse a ellas como comida chatarra en inglés las llama comida étnica. Al parecer son demasiado exóticas para él. Imagina si tu jefe te llamara en medio de la noche con un altavoz gigante solo para atender una llamada, mucho más difícil de ignorar que un correo electrónico o un mensaje al celular. Entre tanto Smithers pasa sus vacaciones en un lugar sin mujeres a la vista, mientras procura no desconectarse de su adorado jefe. Al fondo de la escena del club se escucha la canción Relax de Frankie Goes to Hollywood, importante detalle para una escena omitida que discutiremos más adelante. Entre los presentes ahí se encuentra este personaje que se parece mucho a Buddy Hodges, el actor que interpretó originalmente al niño fisión. Con esto tenemos una idea de qué clase de personas acuden a ese lugar. Celebridades de antaño, altos ejecutivos, etc. Es un sitio muy exclusivo. Si a Smithers le frustraron un par de fracasos, la presión sobre Homero es peor, ya que Burns rechaza cada esfuerzo suyo y lo insulta sin disimular. Siendo justos, hay que entregar mensajes urgentes en vez de solo tomar nota de ellos, así hubiera evitado que convirtieran el auto de su jefe en chatarra. También es importante diferenciar un informe de contabilidad con uno sobre contabilidad. En lugar de café, Burns en inglés bebe postum, una antigua bebida hecha con otros granos, creada por alguien que consideraba a la cafeína poco saludable cuando aún no estaba a la venta el café descafeinado. La supercomputadora que destroza es una Cray XMP, usada entre otras cosas para la animación del logo de Marvel en la década de los 80. Mientras que Smithers tolera los maltratos de Burns, cualquier otra persona haría algo drástico ante ellos, ya fuera renunciar o en el caso de Homero dejarse llevar por sus impulsos y noquearlo de un puñetazo. Comparando esta confrontación a la del final de quien mató al señor Burns, es interesante ver la reacción del viejo ante las dos situaciones. Mientras que en aquella se mostró tranquilo a pesar de tener un arma frente a él, aquí la mera presencia de Homero lo hizo temblar, al punto de salir de su zona de confort e intentar cosas que nunca hacía, como llamar por teléfono para pedirle ayuda a Smithers. Creyó que bastaba con deletrear el apellido de alguien para comunicarse con él, una conclusión lógica a la que llegaría alguien que nunca ha visto un teléfono. Mou recibe la llamada y esta vez sí cree que se trata de una de las tantas bromas que siempre recibe. Un detalle que noté aquí es que el doblaje usa dos nombres distintos para Smithers en este episodio. Mou lo llama, y más adelante él mismo se llama, una curiosa falta de consistencia. Burns toma más riesgos por su cuenta, como conducir su auto, algo que presentan como novedad, aunque ya lo había hecho antes, no solo con un vehículo antiguo sino con su transporte habitual. Cuando ya domina el teléfono al contestar una llamada, Burns dice en inglés, la cual se volvió una de sus frases características y alude a una sugerencia del inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, quien propuso que la gente saludara al inicio de la llamada con ahoy. En su lugar la gente aceptó la sugerencia de Thomas Edison, Hello o Alo, tal vez el ahoy hoy se usa comúnmente en otra dimensión. Smithers llega a socorrer a su jefe solo para darse cuenta que se quedó sin empleo, ya que Burns no lo necesita más. En vez de lamentarse y decaer, procede a buscar otros trabajos. Parecía que entraría a la AT&T, compañía de telecomunicaciones que creí que ya no existía. Pensé que se había fusionado con otra corporación o algo así, como suele suceder, pero sigue en pie. Resultó ser una compañía de mudanza de pianos en la que no duró mucho. Aparte de fracasar como comentarista del cuarto de Milla, también intentó distraer a Barney mientras le entregaban la cerveza a Moe. El doblaje agregó el grito de uno de los empleados de Duff, pidiéndole a otro que disparara, lo cual mejora mucho la escena, ya que la original solo incluía sonidos de pelea. Es noche de espagueti con albóndigas en la casa Simpson, y Lisa las consume también. De hecho come carne en ambas cenas del capítulo. Teniendo en cuenta que esto fue producido mucho después de Lisa la vegetariana, parece que aún no habían considerado cumplir de lleno con la petición de Paul McCartney. O este detalle les pasó desapercibido, o son albóndigas veganas. En mi reseña de los reyes de la hamburguesa, dije que aún no había probado alguna carne sin carne que tuviera un buen sabor, pero por estos días probé una que no estaba mal. Se están acercando. Homero se siente culpable e intenta ayudarle a Smithers a recuperar su trabajo. Lo único que Burns no puede dominar aún es una llamada de su madre, una anciana con mayúsculas de primer nombre Daphne, de acuerdo al árbol familiar de los Simpson. Porque recuerden que los Burns y los Simpson son parientes lejanos, si en teoría todos los seres humanos estamos conectados en algún punto de nuestro hilo ancestral, pero ellos están más cerca. Y en los cómics Homero y el señor Burns se acercarían todavía más, cuando Abraham y Daphne se casan. O eso parecía, ya que solo era una actriz que la estaba interpretando, porque Smithers intentó traer a la madre de su jefe para el día de llevar a tu mamá al trabajo, pero ella no quiso ir o estaba muerta. Y su doctor no puede verificar cuál de las dos es la correcta debido a una cláusula en su testamento. Desde entonces Burns ha mencionado en continuas ocasiones que ella pereció, lo que es más probable. De vuelta al capítulo, Homero falla en conectar a Burns con su mamá en el teléfono y finge ser ella. El equipo creativo dice que a ellos también les parece muy difícil transferir una llamada, como ocurrió aquí. Hombre, no sé, si tuviera que transferir una llamada y mis opciones fueran transferir o desconectar, Smithers se harta con toda razón de la ineptitud de su reemplazo y se van a los golpes. Su puño queda atrapado en la panza de Homero como uno de los X-Men golpeando al blob. Para este enfrentamiento probaron dos mezclas de efectos de sonido, una más realista y otra caricaturesca. Dejaron esta última porque sonaba más graciosa y menos aterradora que la primera. Ojalá hubieran conservado esa otra versión para incluirla en el DVD y escuchar qué tan horrible era. El equipo creativo se alegró de encontrar por fin un usual oso que estaba en la oficina de Burns desde la primera temporada, con el cual el viejo cae aparatosamente por la ventana y sobrevive contra todo pronóstico. La única referencia cinematográfica del episodio es la parte de Smithers atendiendo a Burns, tomando prestado del cierre de la naranja mecánica, en donde su protagonista, Alex, también se halla en tales condiciones. El oso bobo está de vuelta y aunque parece que lo arreglaron un poco, perdió el ojo que le estaba colgando en su episodio de origen. Y ya que Homero trajo de vuelta la codependencia entre Burns y Smithers, este último lo castiga con una canasta de frutas. Que alguien le alcance una a Maggie, no sean crueles. El sentido de la última línea de Homero cambia según el idioma. En el nuestro dice, milagros no hago, sugiriendo que a él le hubiera gustado acabar con su jefe, pero no lo logró. Mientras que la línea original, que soy un doctor, da a entender que no sabía si Burns había sobrevivido o no, pero le daba igual porque lo premiaron de todas formas. ¿Cuál de las dos versiones es más despiadada? Hubo cuatro escenas omitidas. Cuando Homero llega a trabajar a la mansión de Burns, sus perros proceden a atacarlo. Él pone un código en un panel y los desactiva como si fuera una alarma, una escena algo surrealista pero que merecía la pena. En la planta Homero contesta varias llamadas y responde a todos que tienen un número equivocado. Sin embargo le pregunta al señor Burns si su primer nombre es Montgomery, y cuando el viejo dice que sí, se lamenta con un Esta era perfecta para dejarla, ya que hubiera sido un poco poético que él tampoco supiera el primer nombre de la persona que usualmente olvida el suyo. Cuando Smither siente la corazonada de que algo le pasa a Burns y deja caer a los surfistas que hacían una coreografía tras su lancha, uno de ellos le pregunta si está preocupado por su jefe, y cuando Smither lo confirma el surfista le recuerda lo que siempre dice Frankie, relax, refiriéndose a la canción que sonaba en el club. Una escena que sobraba, o al menos el diálogo debía ir antes, ya que Smither debía acudir de inmediato a socorrer a su jefe y no tenía tiempo de relajarse. Y finalmente Smither también trabajaría en el mundo zurdo, y su excesiva atención, unida a la intrusiva amabilidad de Flanders harían que el no oficialmente llamado forro de los Simpsons se arrepintiera de comprar en el local, y considerara volverse diestro, por lo que Smither y Flanders se disculparían mutuamente y este último reconocería que su gentileza puede ser exagerada. Una combinación de personajes que vemos poco y que hubiera sido provechosa. Como dije al principio, por una parte esta historia ocurrió en el momento preciso, ya que de haberse hecho años después quizás se concentrarían más en la admiración de Smither por Burns y no en su mutua dependencia. Por otro lado ojalá el capítulo hubiera tenido lugar antes, ya que mostraron a Burns mucho más aislado del mundo real. Diferente de lo que vimos en previas ocasiones, y este incidente hubiera justificado un cambio en su carácter de ahí en adelante. Se diría dependiendo de Smither pero podría hacer otras cosas por su cuenta. Esta situación provocó que empatizáramos con los personajes, uno se siente mal por Homero y el maltrato que sufre luego de dar lo mejor de sí, y de cierto modo también sentimos el temor y la vulnerabilidad de Burns al ser atacado. Su paso de ser indefenso a volverse independiente en poco tiempo resulta muy divertido, al igual que el capítulo entero lleno de momentos hilarantes incluyendo una de mis frases favoritas de Homero. Smither me eligió por mi capacidad de motivación, todo el mundo dice que tienen que trabajar más cuando un buen ejemplo de cómo funciona su mente. Él es feliz viendo el mundo de forma obtusa y nadie se molesta en corregirlo. En resumen, gran uso de las dinámicas entre los personajes y otra muestra de que no se necesitan cientos de referencias a la cultura popular para hacer un episodio genial. ¡Le pedí que aumentara a los suscriptores de su canalcito! ¿A esto le llama estadísticas en crecimiento? ¿A esto le llama vistas de video? ¡Es un pobre diablo! ¡Un remedo de youtuber! ¿Pasa algo malo, Max? No. ¿Excepto? ¡Es que maté a YouTube! ¡Le di un puñetazo en su horrenda y anciana plataforma! Bueno, tal vez todo está bien realmente. Tal vez si vas a disculparte ni siquiera te corra. Si no eliminó tu canal ya. Uf, esos mensajes del panel de control de YouTube cada vez son más implacables. Cuando los renueven dirán algo como, a tu canal le está yendo mal y tu mamá no te quiere. Pero da igual, lo importante es que ustedes siguen aquí queridos miembros, muchas gracias por su aporte. Ya si quieren usarlo para ir a un club como el que fue Smithers está bien, no hay problema con eso. Como dice Frankie, relax. Y contestaría tu súper comentario, pero no hay tiempo porque Tails me pidió hacer una retrospectiva de media hora. ¿Habrá algún episodio que justifique un video así de extenso? Eso está por verse. Una mención especial para los súper amigos. Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Santi Sin Sinapsis, Franco Bicini, Iván Díaz, Brian Corzo, Patrick Vilcañaupa, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenic Yacaglia, Sinuois, Marcos Pierucci, Berix, Clases de Flauta con Loalcross MX, Mango, Yuki Hux, Zela24, Enrique IV Salinasorta, Alejandro Lombardo, Richard Zert, Fer Chosaki, Leandro Arzamendia, Neofaku, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gull, Armonil, El Joven Sam Sam, Me llaman Púas, Ratchet Clank y Eliano, Alejandro Calabran, Los Archivos de Felipe 2.0, Santiago Nardi, Juan David Rossi Marcelo, Tails en forma de fichas, Antoni Mesa, Diego Valderrama, Ángeles A.S., Damam2005-YT, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Leo Calderón, Lucas Soto, El Magio Número 4, Basile Usaurus, John Carroswell, Estrargos, Nigoqui, Bruno Narváez, Kevin de Candyman, David Kosain, Benja, Claor, Francisca Nito, Joaquín Castillo, Dean Corso, El K Misterioso, Midnight Joel, Alfredo Ramos, Gran Maestre Joaco Escobar, Heart Underblade, John, Ana Loaiza, Catulopou y Los Nuevos, Scarlet Wolf, Rexai, Luisina Zúñiga y Frodo Kyojin, me imagino a un hobbit peleando contra un gigante.